Vamos a iniciar este bloque con el senador por Puerto Plata, quien asegura que la policía se merece que les aumenten el salario a sus agentes. Asegura que deben ganar más que los representantes de la Cámara Alta y Baja. Junior Félix nos explica en detalle. El Congreso de la República Dominicana ha sido centro de debate con el posible aumento de salario de los senadores y diputados. La presidenta de la Cámara Baja, Lucía Medina, negó que se produjera el incremento y en su gestión no se producirá los 70 mil pesos, como defiende la bancada peledeísta. El senador por Puerto Plata, José Ignacio Paliza, aseguró que la Policía Nacional es mejor merecedora de un incremento que los legisladores. Sin embargo, quisiera decir que en el caso particular mío, creo más oportuno que hay otros servidores públicos, como los propios policías que tienen a cargo la seguridad del Estado, que creo que eran merecedores, son merecedores más que el propio Congreso de un aumento salarial, de un aumento de tanta dificultad como el que vive la República Dominicana. Desde el Congreso de la República Dominicana, Junior Félix NCDN. ¡Gracias!